La Presidenta de la República, Xiomara Castro, nombró a Ramiro Muñoz, coronel de las Fuerzas Armadas, como Presidente de la Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario. Hay muchos logros que contar, los he visto en los centros agrícolas, los he visto en los cementerios, pero hoy hay un gran encuentro, capitán, entre los que son los diferentes directores de las diferentes prisiones del país. Sí, bueno, esto es una reunión de trabajo, o sea, mesas de trabajo que se están realizando con todos los directores de los centros penales a nivel nacional, sumado varias instituciones, entre ellos el Comité Internacional de la Cruz Roja, también participan los juzgados de ejecución, defensa pública y entre otras instituciones donde se están tocando diferentes temas muy importantes, algunos logros que se han alcanzado durante el presente año, de igual manera temas que están relacionados a la salud penitenciaria, a la infraestructura, modernización de equipo, ¿verdad? También abarca lo que son las garantías judiciales y gestión penitenciaria, que son los programas de las tres R's, que es reinserción social, reeducación y rehabilitación. Y en este caso se unifican las diferentes instituciones para tomar las mejores decisiones, los logros que hemos alcanzado, y de igual manera plantear lo que son proyectos a futuro, ya que el año 2024 está terminando. Y en este caso, bueno, los representantes se apuntan, ¿verdad?, las diferentes estrategias y temas importantes a tocar. Los centros penales están manejados por la policía militar, lógicamente por una comisión interventora, pero esta comisión no solo se fue a poner sentinelas a los turriones, sino que también a poner programas de rehabilitación, rehabilitación como aquello de que usted está viendo gente civil acompañada de hombres vestidos de militar con su garra de PM en los diferentes lugares que se conocen como Campo Santo o Cementerio, Capitán. Bueno, ahorita precisamente estamos llevando a cabo ya la obra de limpieza, recolección de desechos sólidos, plásticos, vidrios, chapia de diferentes cementerios a nivel nacional, aquí están participando varios privados de libertad que están en el proceso de preliberación. Y en este caso han sido seleccionados a través de la comisión legal que lleva a cabo los expedientes para ver qué privados de libertad están participando, y esto es a nivel nacional, en diferentes cementerios, recordemos que en estas fechas hay una previa preparación para que la población, las familias, jóvenes y niños que van a honrar a sus seres queridos, a los diferentes cementerios puedan tener o estar en condiciones adecuadas, con el factor principal también que es la seguridad, donde la policía militar estará abarcando los diferentes dispositivos de los cementerios públicos, ¿verdad?, para que la población pueda asistir a visitar, ¿verdad?, y honrar a sus seres queridos. Dios, nunca diga de esta agua no es de beber, y esto lo digo porque, ¿cómo puede la persona que está libre, capitán, ayudar a la gente que está en las prisiones y que yo les he visto que fabrican muchas cosas? Bueno, cada privado de libertad tiene una segunda oportunidad, y en este caso los programas de reinserción, reeducación, rehabilitación son fundamentales. La finalidad del Instituto Nacional Penitenciario de la Operación Fe y Esperanza es que cada privado de libertad que sale y que logra su libertad legalmente pueda servir a la ciudadanía, siendo capacitado en los diferentes cursos, ya sea electrónica, pintura, mecánica, lo que son carpinterías, también evanistería y diferentes cursos para que él sea también un microempresario que genere y produzca a la población y que colabore, ¿verdad?, con el desarrollo del país. Esta es la finalidad que cada privado de libertad debe de ser capacitado, no como en el pasado donde salían privados de libertad y a la semana venían de regreso después de cometer otro tipo de actos ilícitos. Por eso digo yo, los militares están bien formados, están bien hechos, y por eso la presidenta confió en un hombre al cual le entregó esa responsabilidad. Y por eso hoy vemos hombres rehabilitados que regresan a la sociedad y encontramos hogares que ahora se encuentran mucho más fortificados porque la familia también la unió, lo que es el Instituto Nacional Penitenciario por medio de esa comisión interventora. Con la Cámara de Dirección de Javier López, les informó Jorge Juan.